Y la verdad que en este hermoso lugar vamos a presentar el sábado a las 21.30 Lysistrata, que es una obra, una comedia griega de Aristófanes, nada más que bueno, un poco actualizada, una versión libre. ¿Y quiénes van a ser las protagonistas de Lysistrata? Vamos a estar actuando Rocío Tempo, Gabriela Stetler, Victoria Vellini, Sofía Martínez y yo. ¿Y en qué consiste la obra? Digo, tres o cuatro líneas, sin anticipar demasiado. Bueno, primero, la obra está recomendada para mayores de 16 años. Y se trata de una huelga sexual que hacen las mujeres griegas para que sus maridos den fin a la guerra. Entonces ahí hay un montón de problemáticas, como ser el manejo del dinero, como ser algunas cuestiones que tienen que ver con el poder, que bueno, que terminan siendo muy actuales. Por eso elegimos la obra, ¿no? Un desafío interesante, con un mensaje no menor en estos tiempos. Muy, muy, muy interesante y tiene mucho de desafío, justamente porque presentar una obra para mayores de 16, también a todos nos resulta como muy desafiante. Una sala emblema en el marco del cumpleaños, nada más y nada menos que el número 108 de la biblioteca. Sí, en el marco del 108 años de cultura en la popular, que bueno, que va a ser viernes, sábado y domingo, y que hay un montón de actividades a las que los invitamos a todos. La obra se presenta este sábado, y digo, ¿ya se piensa en presentaciones subsiguientes? Sí, sí, tenemos cuatro presentaciones como mínimo, porque nosotros ganamos la convocatoria de Escena Santa Fecina, entonces, bueno, sí o sí tenemos que presentarla cuatro veces como mínimo. Muy bien, bueno, ¿se saben los lugares? No, en principio, digo, son ganadores de Escena Santa Fecina, pero todavía no se sabe en qué salas en particular van a estar. Por la convocatoria creo que es cuatro veces acá que tenemos que presentarla, sí. Pero, bueno, veremos, veremos, si no, o salas cercanas. Lo mejor por ustedes. Sábado próximo, 21 horas, entonces, 21.30. Sí, 21.30, los esperamos a todos, bueno, que vengan con ganas de sentirse interpelados también.